Demos una acción de gracias a nuestro Dios por todos los dones que nos concede, especialmente por la salud de alma y cuerpo, y pidamos que fortalezca a todos aquellos que sufren. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. La más grande tragedia que ha ocurrido a la humanidad desde siempre es sin lugar a dudas el pecado. Por el pecado entró en la historia humana todo lo malo, los desastres, la violencia, la enfermedad, la muerte. Desde la más mínima dolencia hasta el más grande desastre, todo es consecuencia del pecado. Por eso, Dios que es nuestro Padre y nos ama infinitamente, no nos dejó desamparados. Él nos envió a su propio Hijo para librarnos de las ataduras del pecado principalmente, pero también de todo lo malo que conlleva el pecado. Cristo, el Maestro Bueno, siempre procuró la salud total de quienes acercaban a Él con cualquier dolencia. Él perdonaba los pecados para sanar las profundas heridas del alma, pero no olvidaba la salud del cuerpo. Sin embargo, Dios en su infinita sabiduría e inmenso poder, también puede usar la enfermedad, el dolor, la muerte, como instrumentos de salvación. Porque para Dios lo más importante es nuestra salvación eterna. Y si Dios considera que por medio de una enfermedad, algún sufrimiento o un evento de muerte, puede ayudarnos a regresar al camino de la salvación, Él no dudará en usarlos para nuestro propio bien. Dios, nuestro Padre Bueno, no es un Padre complaciente, sino bueno. Él es el Padre perfecto y ejemplo de paternidad. Él sabe lo que más nos conviene y es lo que nos dará. Si Dios considera que para nuestro bien necesitamos bienes materiales, eso nos concederá. Pero si en su sabiduría sabe que necesitamos dolor, enfermedad o algún tipo de correctivo, eso también nos lo dará. De la misma forma que un padre amoroso castiga a su hijo por su mal comportamiento para que se corrija y sea una persona de bien, así también Dios, nuestro Padre, nos corregirá con dolor, enfermedad o como lo considere necesario para nuestro propio bien. Por eso, Dios utilizó el sufrimiento y la muerte de su amado Hijo para obtener la salvación de nosotros, quienes merecíamos la condenación eterna a causa de nuestros pecados. La enfermedad es permitida por Dios para demostrar su poder, ya que de un mal, Él puede obtenernos muchos bienes, aún mayores que ese mal. Pero nuestra fe debe ser firme para poder entender los caminos de Dios. Hoy preguntémonos, ¿ante la enfermedad o el dolor, cómo reacciono hacia Dios? ¿Le reclamo? ¿Le exijo? ¿Lo amenazo? ¿Le ofrezco a Dios mis sufrimientos y enfermedades y los uno a los de Cristo, para mi salvación y la de los demás? ¿Doy gracias a Dios por la salvación que me otorgó por medio de los sufrimientos y muerte de Cristo? Que Dios, nuestro Padre bueno, nos conceda la serenidad y fortaleza que le dio a Cristo durante su pasión, para que seamos merecedores de resucitar tan bien como Cristo lo hizo.